Dímelo, dímelo mi gente, quiero que saluditos el día de hoy, les traigo una partida súper intensa y súper buena en el mapa de Bondale Usando las configuraciones de armas de la Lashman 556 y el subfusil MX-9 Espero que disfruten el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal mi gente Al final del video les voy a dejar las configuraciones de las armas, no olviden ver el video completo Y espero que lo disfruten de verdad, let's go baby No, 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 no Venganza, regresan antes a tus compañeros, muy bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no El drop en el top de acá Tuve una entrega de armamento Tienes unos refuerzos en camino. Quiero un ataque para allá abajo, loco. Tú, kiti, tú, kiti, tú, kiti, me llevé como a tres, el diablo. Buen efecto sobre lo que tengo. Salud. La partea. Oh, chill. God, it's loco. Oh, chill. Oh, chill. Oh, man. No tengo... Let's go, baby. Let's fucking go, man. Let's go, loco. You win, loco. Let's go, loco. Let's go. Gracias. Gracias.